Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy vamos a aprender los colores con globos y dentro tienen personajes de Frozen. Y al final del vídeo abriremos un huevo sorpresa de Frozen. Venga, comenzamos. Azul. La princesa Anna. Amarillo. Elsa. Rojo. Rojo. Hans. Rosa. Rosa. Kristoff. Naranja. Esben. Verde. Hola. Y ahora, como os dije, vamos a abrir un huevo sorpresa de Frozen. Que bien, en este sale Anna. Venga, vamos a ver que nos toca. Chicos, recordad que si os gusta el vídeo, tenéis que darle a me gusta y compartir. Y suscribiros a mi canal para seguir viendo vídeos. Y suscribiros a mi canal para seguir viendo vídeos. Hola. Pues vamos a colocarlo con las otras sorpresas. Mirad chicos, estas son todas las sorpresas que nos podían haber tocado en el huevo. Y nos ha tocado el troll. Pues ya está, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado los personajes de Frozen que nos han tocado. Y ahora voy a saludar a unos amiguitos del canal. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Un besito muy fuerte. Hola, Sayoa. ¿Qué tal? Un besito muy fuerte para ti también. Hola, Valentina. ¿Qué tal? Espero que todo te vaya genial. Un besito. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? ¿A ti te gusta Frozen? Espero que te haya gustado el vídeo. Un besito. Hola, Isabela. ¿Cómo estás? Un besito muy fuerte para ti también. Y a todos los demás, chicos, os voy saludando en los siguientes vídeos. Si me olvido de alguno, recordármelo en los comentarios. Pues venga, os espero todos en mi próximo vídeo. No me faltéis ninguno. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.